Nacional al Departamento de Gracias a Dios. Las autoridades confirman la llegada de esta ayuda. Se trata de víveres que van a ser entregados a la población de la mosquitia que salió seriamente afectada durante estos huracanes. Salió desde hasta el aeropuerto, fue llevada hasta el aeropuerto Lempira, de Puerto Lempira, de Gracias a Dios, para todas las personas que resultaron afectadas. La Policía Nacional estuvo a cargo del traslado y además de la custodia de los víveres desde la base naval de Caracasca en este departamento por un helicóptero del Comando Sur de los Estados Unidos de Norteamérica, con el apoyo de USAID, y donde también participaron las Fuerzas Armadas de Honduras. Esto ha llegado al territorio Mijquito, ayuda para nuestros compatriotas que resultaron seriamente afectados por ETA y por IOTA. Y la ayuda es trasladada del aeropuerto de esta ciudad en camiones especiales hasta las instalaciones de Copeco en este mismo lugar y posteriormente será distribuida en las distintas comunidades afectadas en todo el departamento. Los víveres fueron gestionados por la ONG Golonduras y viene de distintos países que se han sumado a esta necesidad en la mosquita hondureña que de verdad es grande la necesidad de nuestros compatriotas. Qué bueno que les ha llegado ayuda. Vamos a continuar.